Yo les bendiga mis hermanos, una más del Paso Texas del Pastor Raúl Martínez, pidiendo al Señor que les bendiga ricamente, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Sabemos que estamos a la mitad de la semana y qué podemos decir de esta semana. Algunos han tenido buenas experiencias, otros han pasado por momentos difíciles, pero lo más importante es que no estamos solos, Dios está con nosotros. Donde hay bendición, ahí está Dios. Donde hay pruebas, ahí está Dios. Lo más importante es que nunca perdamos el enfoque de quién es Cristo, lo que Él representa para nuestras vidas. El mismo Cristo que trajo gozo es el mismo Cristo que te va a llevar a través de tus problemas, dificultades, esa victoria que hay para tu vida. Él dijo siempre, verdad, que el propósito de Él es que tengamos una vida de vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Yo sé que en ocasiones se ve difícil la cosa. He mencionado ustedes en tiempos pasados que hay momentos de la vida que cuando empieza a llover se venían chorros. Como que no hayamos ahora para dónde correr y qué hacer. Pues cuando más Dios está con nosotros. Es cuando tenemos que enfocar la mirada y saber que aunque todo no va como yo quiero, Dios está en control de nuestras vidas. Ese es el privilegio que el creyente tiene. La fortaleza que esté en nosotros. Algo interno, algo seguro en nuestros corazones. Que cuando todo lo que está alrededor dice no, tu espíritu dice, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y sé que hay diversas necesidades que ataca, verdad, la vida de muchos creyentes. Todos enfrentamos bienes circunstancias, pero tenemos un Dios grande, un Dios de poder. Y siempre pienso yo al pensar en dar consejo a alguien más. Entonces, yo siempre he pensado, el primer consejo es para mí. No digas algo que tú mismo no vas a practicar. Todo principio con lo mismo. Y creo que la clave a la vida a pasar por problemas es lo que dijo el salmista. Pacientemente, esperen que va y escucho mi clamor. Y yo sé, hay momentos que estamos clamando y parece que no hay respuesta. Hay momentos que estamos pasando un momento difícil. Señor, ¿y ahora dónde estás? Comentaba y he comentado con personas recientemente que a pesar que somos creyentes, no hemos dejado de tener la parte carnal nuestra también. Las emociones, los sentimientos que tengan un juego grande en nuestras vidas. Y es cuando mejor tenemos que aprender la lucha que hay entre nuestro espíritu y nuestra carne. El poder dominar las circunstancias que nos rodean por el poder dar a nosotros por el Señor Jesucristo. Siempre les he dicho, les he enseñado, la relación que usted tiene con Cristo es de adentro para afuera. No lo busque allá, búsquelo aquí. Él está más cerca que el aire que respiramos. Y en muchas ocasiones queremos ver algo visible. Hay que estar con algo palpable para poder tener una actitud, una mentalidad que todo va a salir bien. Pero por eso irá para el Señor que por fe andamos y no por vista. El poder creer. Y al que cree, todas las cosas le son posibles. El poder decir que tenemos un Dios grande. Entre el Dios grande es tan grande como nosotros lo hagamos. En nuestras manos está la habilidad de tener un Dios grande o reducirlo. Porque Él siempre está listo para llenar nuestras necesidades. La otra cosa que les he enseñado a ustedes es que todo es en el tiempo de Dios. Hay cosas que pasan a una propia vida mía, que yo lo entiendo. Pero yo sé que todo lo que viene a la persona tiene un fin, un propósito. Dios está creando dentro de nosotros una habilidad para enfrentar circunstancias. Entre más grande es el problema, más grande va a ser Dios. Y más grande es la victoria cuando llega aquel momento. Y por eso siempre he dicho a todos ustedes pensando en el caso contra el joven que estaba ciego. Y que estaba, verdad, la necesidad de poder recibir vista. Hice una pregunta a los discípulos. Fíjense quién, eh, con cuidado con la mitad de los de la misma iglesia son los que tienen más grandes preguntas y confusión. ¿Quién pecó para que se haya nacido ciego? ¿Los padres o él? Siempre pensaban, wow, ¿cómo puede pensar él si todavía no había nacido y nació ciego? ¿Cómo puede ser él? ¿No puede ser él? Y los padres dicen, no, el Señor. Hay cosas que Dios permite para que mi nombre sea glorificado. Y, wow, qué verdad está más grande. Cuando la leemos y la vemos, decimos, gracias Dios por tu palabra. Hoy he siempre he hecho una cosa en la vida. Lo que le pasa a alguien más es mucho más fácil para aceptar que cuando me pasa a mí. Cuando me pasa a mí es diferente. Hemos hablado de esto en tiempos pasados. Que cuando alguien viene y le dice, oye, hermano, ore por mí porque tuve un examen médico y me dijeron que parece que tengo un tumor canceroso. ¿Qué hizo uno? Hermano, Dios puede, Dios lo va a sanar. No se preocupe, Dios tiene el control de todas las cosas. Pasa un tiempo y usted va al médico. Y el médico le dice a usted que hay problemas en su examen. Ya usted sabe lo que está pasando. Empezó. ¿Qué pasó? ¿No era el mismo que hiciste que Dios tenía poder? Porque cuando llega a casa, como que sentimos una cierta limitación. Y estoy hablando con sinceridad del corazón porque creo que es la realidad. ¿Por qué pintamos un retrato que no es? Porque cuando podemos pintar el retrato como es, podemos lograr la victoria. Lo llamamos por su nombre. Lo declaramos como es. No hay que pretender que la cosa está bien. Hay que saber que Dios está en control. Y que los propósitos de Dios son únicos y especiales. Especialmente, mis hermanos, no somos cualquiera. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Y como hijos, Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Hemos hablado mucho de esto también. Lo mejor que Dios tiene para tu vida, tal vez no encaje con lo que tú pienses que es mejor. O lo que yo piense que es mejor. Pero todo lo que está sucediendo. Yo he visto la palabra. Yo creo la palabra que dice. Que todas las cosas sobran para bien, para aquellos que aman al Señor Jesucristo. Nosotros amamos al Señor. Y sí, como dije, la caracación dice. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Y lo que estamos diciendo es lo siguiente. Señor, si en algún tiempo te necesitamos, te necesitamos ahora. Y una cosa que yo he tratado de batizar tanto últimamente en mis enseñanzas y predicación. Ese enfoque de la palabra de Dios que dice. En los posteros días de la María y mi espíritu sobre toda carne. Y un tremendo avivamiento que Dios quiere traer el día posterior. De arrepentimiento de a cantidades grandes. Y el enemigo sabe que eso viene. Él ya sabe. Así es que Él está usando este tiempo para atacar a la iglesia. Porque Él sabe que el avivamiento va a principiar en la iglesia. No principia con inconversos. Principia con creyentes. Porque el poder está en creer, en orar y mover la mano al Señor. De ahí va a nacer. Por lo tanto, el ataque va a venir severo. Y fuerte contra nuestras vidas. Va a atacar a la forma en la cual decimos Señor. Ya, 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 ya. No más. En ese momento vamos a darnos cuenta de quién Él es. Bueno, vamos a conocer el poder de aquel Dios al cual servimos. Porque Dios no te ha traído hasta aquí para desampararte. No te ha traído aquí para decirte no me interesa. No te ha traído aquí para decirte no me importa. Porque si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hay un propósito en lo que estamos pasando en nuestras vidas. Y aunque no todo tiene sentido. No todo tiene explicación. Pero si somos creyentes, todo está en la voluntad del Señor. En esa voluntad, así como vienen aquellos momentos difíciles, viene también la fortaleza. Se levanta un rayo de esperanza. En medio de la oscuridad, dice, pero aquí estoy yo. Aquí estoy yo para llorar tu necesidad. Yo quería iniciar esta clase de esta noche orando primero. Por necesidades y aquellos que están pasando por momentos difíciles. Hay decisiones que tienen que tomar. Hay cosas que están pasando. Sucediendo, ¿verdad? En nuestra vida necesitamos tanto la guianza de Dios. La fortaleza del Altísimo. La confirmación. Y no es porque hay una duda. Simplemente necesitamos una palabra de apoyo. Un sentir bonito. ¿Sabes lo que estoy hablando? De orar y sentir a Dios. ¡Oh, wow! Sí, Señor. Sí, Señor. El poder saber que en esta noche no estamos solos. Dios está con nosotros. Y porque lo que voy a hablar esta noche. Tiene que hacer esto antes de llegar a lo que quiero hablar con ustedes en esta noche. Porque cuando logremos encontrar paz. Y encontrar en esta noche un refugio en el Señor. Y depositar nuestra confianza en Él. Y esperar y Él hará. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Lo que exige la enseñanza va a tener sentido. Vamos a ver por qué Dios está hablando de esta forma. Vamos a orar. Dios Santo, Tú eres la fuente de toda buena dádiva. ¿Y a quién más podemos ir? Pues solamente Tú tienes palabra de vida eterna. Es en Tu palabra que has confirmado. La seguridad de ayudarnos. De extender Tu mano poderosa. De ministrar en nuestras necesidades. Los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor. Tú nunca nos has desamparado. Por eso yo vengo a Ti, Señor. Como pastor de esta iglesia. Como aquel cual me has dado la responsabilidad. De enseñar Tu palabra. Prepararlos para la batalla. Tenerlos listos, Señor, para lograr las victorias. Poder apoyarlos en sus necesidades. Y saber que somos hermanos en Cristo. En todos los aspectos de la palabra. Para apoyarlos en un orto en oración. Hacer intercesión por el hermano, por el prójimo. Por aquel que se sienta en nuestra congregación. Por aquellos que dirigen la obra, Señor. Y pedir protección divina. Pedir, Señor, también bendición y salud, Señor. Tu palabra nos enseña claramente. Que por Tu llaga somos nosotros curados. Y, Señor, cuando el enemigo se levanta. Y se levantan enfermedades y contratiempos, Señor. Yo quiero, Señor, realizar y quiero una vez más recordarnos. Que no somos cuerpo, somos templo de Tu Santo Espíritu. Ahí habitas Tú. Ese es Tu lugar. Ese es Tu casa, Señor. Por lo tanto, yo te pido que en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Para los que están presentes. Los que están viendo, Señor, por Facebook. Y los que estamos aquí sentados. Quiero representar nuestras familias en diversos lugares. Para Ti no hay distancia, Señor. No hay distancia para Ti. Señor, yo reclamo esa palabra. Esa promesa. Que por Tu llaga somos nosotros curados. Y reprendemos todo malestar. Toda enfermedad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Calma esa tempestad. Elimina aquel cáncer. Aquelas circunstancias que han oprimido y oprimido, Señor, al creyente. Y trae victoria para gloria de Tu nombre, Señor. Tú ya pagaste el precio. El precio ya se pagó. Nosotros lanzamos nuestra fe hacia Ti. Creyendo en aquello que habrá ser por nosotros. Diversas necesidades emocionales. Tristezas, Señor. Circunstancias de la vida que en ocasiones, a nuestro parecer, son tan injustas, Señor. ¿Dónde más podemos ir? Solamente en Ti encontramos la fortaleza. Encontramos, Señor, dirección para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que ilumines el camino de aquel que está triste. Aquel que está pasando por momentos de depresión, de tristeza. Aún aquel que su vida se ha amargado por diferentes circunstancias. Oh, Dios Santo, calma esa tempestad. Permite que en esta noche, Señor, Tu mano, Señor, se extienda hacia ellos, Señor. Lo levante de aquella circunstancia. Levante nuestro ánimo, Señor. Nuestro deseo, nuestra pasión. Nos haga muy conscientes lo que tenemos contigo, el trato que tenemos contigo, Señor. Porque Tú has dado, es tiempo de nosotros dar a Ti también, Dios Santo, en esta noche. Yo te pido que cualquiera, Señor, que esté sintonizando ahorita mismo. O más tarde vea, Señor, este video. Oh, que la gracia Tuya, el poder de Tu Santo Espíritu, llegue a estos corazones. Y principia a ministrar, porque Tú eres bueno y para siempre es Tu misericordia. Los secretos que tenemos ante el público, no son secretos para Ti. Y por eso venimos a la fuente que puede cambiar la circunstancia, quien eres Tú, Señor. Y por eso nos encerramos en nuestro cuarto. Encerramos la puerta, Señor, y hablamos con nuestro Padre que está en secreto. Nuestro Padre que ve en secreto va a recompensarnos en público. Esa es palabra Tuya. Esa es inscripción Tuya para luchar las batallas de la vida. Lo lanzamos con la certeza que vamos a ganar. Con la seguridad que salud viene en camino, Señor. Y saber, Señor, que no hay justo desamparado. Gracias, Señor, por este tiempo a pasar contigo. Ahora prepara los corazones. A este Tu siervo da la unción divina de Tu Santo Espíritu. Para poder retar a Tu pueblo, Señor, en aquello que has depositado en mi corazón. Cosas esenciales, básicas, fundamentales de la vida cristiana. Que van preparando el camino para un tremendo avivamiento. Señor, habla porque Tu pueblo escucha. Y a Ti tendremos el cuidado de darte onda y gloria desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Cuando pensaba en tocante de lo que quería compartir con los ustedes, estaba escuchando muchas ocasiones de mejor tiempo para que Dios le hable cuando está uno acostado descansando. Y surgió una pregunta, ¿verdad? Ahorita me preguntaba, se decía tocante de Namán, ¿verdad? Y al principio explicaba la historia de Namán y al principio había pensamientos que le dije, wow, wow, wow. Dije, no, eso lo guardo para el domingo mejor. Ese sermóncito está mejor para un domingo. Pero lo que voy a aprender esto, de la jovencita que se trata en ese, esa circunstancia. Esa jovencita supo cómo servir. Es decir, a pesar de su condición, que el esclava fuera a su hogar, apartar de su familia, nunca se apartó de su Dios. Y ya sabía que una de las cosas más importantes de alguien es ser servicial. No rencorosa, no guardar rencor, no guardar este enojo contra aquella circunstancia, sino saber que en todo alabar a Dios Todopoderoso. Y cuando uno puede ser de ayuda, ser ayuda, extender la mano. Cuando tenemos algo en nuestra disposición para ayudar al necesitado, hacerlo con toda la confianza. Y creo que esta jovencita representa a nosotros los creyentes. La vida es poder hacer lo mismo que ya lo hizo. Hacer un lado todas las condiciones, todas las excusas que podemos hacer para justificar nuestra tristeza, todo lo que es negativo para nosotros. Poder entender lo siguiente. Cuando yo soy servicial, soy más como Cristo. Cuando yo puedo olvidarme de lo que yo necesito, en principio a dar a aquel que tiene necesidad, Dios se va a encargar de lo que yo necesito también. Por lo tanto, no sé cuánto me va a tardar. Y más, cuando soy tartamuro me va a tardar mucho más, ¿verdad? Pero quiero principiarme a ser llamados a servir. Fuimos llamados a servir. El día que usted y yo aceptamos a Cristo con saludo personal, se vino a cumplir lo que dijo Pablo en Galatas 2.20. En Galatas 2.20, él habla y proporciona para nosotros, ¿verdad? La magnitud de la entrega a Cristo. ¿Qué fue lo que pasó en estas vidas? Cuando el principal dice lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, así como Cristo fue crucificado, que lo entregó todo, dijo, yo también estoy entregando todo. Cristo entregó su vida para darnos a nosotros salvación. Pablo entrega su profesión, su personal, lo que él era. Entrega aún su propia fama personal con tal de ganarse a Cristo. Pues poder saber que el inicio de la vida cristiana es saber cómo deshacernos de lo que éramos para hacer lo que Dios quiere que seamos. Yo sé que en muchas ocasiones decimos, pero pastor, no soy tan mala gente, no sé todo lo otro. No se trata de esto. Se trata de cómo puedo yo mejor, ¿verdad? Y revelar el amor de Cristo. ¿Cómo puedo yo mejor, verdad? Ser un representante del Señor Jesucristo. Por eso yo les he dicho en muchas ocasiones que el mundo anda buscando un Cristo visible y palpable. Y la única respuesta está aquí. Porque dice, estoy juntamente crucificado. Y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahí está hablando de una entrega total de que la persona es. Está diciendo, ahora yo ya dejé todo lo mío con tal de seguir a Cristo. Y esto es lo que usaron en el pasado para revelar y decirles a ustedes que la mejor revelación de Cristo que el mundo puede tener es el creyente. ¿Cuántas veces nos trataban y digo, no, no sea cristiano torero? ¿Alguna se acuerda por qué crees que cristiano torero? ¿Se acuerdan por qué le dije torero? ¿Le recuerdo por qué? Bueno, si no sabe, ahí le va por qué le digo torero. ¿Por qué le dije a la gente? Es que yo pensaba que los cristianos eran... No, 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 no. No me mire a mí, mire a Cristo. Pero, ole, ole, como no, que ya no vivo yo, sino que es Cristo, oye a mí. Si acaso yo soy creyente en Cristo Jesús, el mundo debe poder ver a Cristo en mi persona, en mi carácter, en mis acciones, en mi hablar, en mi atención a las cosas que nos están rodeando, el cariño sobre todas las cosas, aunque no somos apreciados, como quieras hacer lo mejor. Somos representantes del rey de reyes, señores, señores. La siguiente es que ustedes dicen, pues yo soy un hada. ¿Cómo que no es un hada? Ármese lo que es, hijo de Dios soperoso, ¿verdad? Usted tiene, ¿verdad? La armadura, todo lo que usted necesita para marchar adelante y sobre todo la dignidad de ser llamado hijo de Dios. El honor de ser este sangre real en nuestras vidas, porque, hijo Pablo, estoy con Cristo juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en tu persona, cambia tu amanecer. Dice su palabra, de modo que el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo. Cuando pienso en esto, pienso cuando una vez predicando el horror que cometí. Cuando sé que lo que son los pastores como cometen errores, horrores, recitando pasajes. Yo estaba un domingo predicando y estaba en, ya, ya pasé el llamado y llegué a esa parte y estaba hablando, tocante la salvación importante y llegué. De modo que es algún, no está en Cristo, nueva criatura es. Todas las viejas pasaron y nomás las hermanas pasaron a la tarde de esa noche. Porque, ah, Raúl le erró, le erró, le erró, le erró cuando estaba diciendo. Cuando yo hablo tocante del hombre viejo, cada quien sabe quién era. Usted sabe quién era. Usted es donde Dios lo sacó. Usted sabe qué testimonio usted tiene para dar. Yo quiero que usted reflexione sobre esto. Cuando usted aceptó a Cristo, vino para servir y no para ser servido. Y creo que en muchas ocasiones, en el día presente, ese es el problema. Que muchos están pasando, especialmente este último año y medio, han pasado por tantas cosas que se han pasado pidiendo en vez de dar. Y quiero y que necesito, está pasando. Y que a mí, como dije, somos humanos, pasa todo esto. Pero cuando el enfoque está totalmente, nomás dame, 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 que no necesito una, otra, otra. Y no estamos listos para servir. ¿Para qué te doy si no vas a dar? Dios nos ha llamado a dar de gracia lo que gracia hemos recibido. Dios ha sido bueno con usted. Ha sido bueno Dios con usted. Nos ha bendecido abundantemente al Señor. Dice, date gracia. Desde parte del Señor, tú dáselo a alguien más. Hay un, tal vez, concepto muy errado en la mente de muchos creyentes. Pensando, esta es mi bendición, la voy a guardar. Dios no te bendice para que hagas almacenes. Dice, para que es una fuente viva de ayuda a los que están rodeando. Cuando viene la bendición de Dios, dice su palabra, del interior, cuidan ríos de agua viva. Es decir, cuando usted está orando y llega la bendición de parte del Señor para su vida, y tu hermano está en necesidad, no es para que alguien diga, no, este es mío, este es mío, este es mío. No, es para que compartas. El principio es a compartir la bendición que Dios te ha dado. Y yo soy muchas de las personas, el pensar, ay, la bendición es el dinero. No, no, estoy hablando de palabra, de consuelo, de fortaleza, de oración. Estoy hablando de cosas que traen bendición a la vida de la gente. El dinero se acaba, el dinero se gasta y se acaba. Pero el consejo del creyente para aquel que está necesitado, porque usted tiene cosas en su vida que son de bendición. En muchas ocasiones yo les he dicho a ustedes, una iglesia es un rompecabezas, he hecho diferentes experiencias en la vida. Y yo cual pastor puedo parar mi pericala para el Señor y utilizar todos los textos que Dios me ha dado para compartir a ustedes. Pero yo no conozco todos los efectos de la vida, no conozco todo. Si me paro y de esos hago ya cantidad, ya tengo dos para el lunes, funerales. Y si yo me paro el lunes que tengo funerales de una mamá que falleció, y yo me paro y digo, yo sé lo que sienten, yo no sé, porque mamá está viva. Mi mamá está viva. Puedo decir lo que dice la palabra del Señor. Puedo compartir lo que es el consuelo, la fortaleza, la palabra del Señor. Puedo decir, yo siento lo que tú sientes. No, no, no. Pero si acaso hubiera un creyente que ve a los hijos, al esposo de aquella persona que falleció, usted los ve y usted pasó por ahí y después que preguió el pastor, usted se acerca, usted sí sabe, usted sí siente porque le pasó a usted. Esa es la manera como vamos a servir. Todo el mundo piensa, ya hoy yo no puedo brincar, no puedo cantar. No, no, espérese. Usa tu vida como testimonio para aquel que tiene necesidad. ¿Quién conoce tu vida mejor que tú? ¿Quién la conoce? ¿Quién puede dar todos los detalles de lo que estaba pasando en tu vida? ¿Y cómo llegó Jesús? ¿Y qué fue lo que pasó? Porque fuimos llamados para servir, gente. Fuimos mandados para dar, para poder dar continuamente, ser de bendición a mí que nos está rodeando. Y yo sé, ¿sabes? Que en muchas ocasiones el trabajo más efectivo que vamos a hacer es cuando nosotros mismos estamos pasando por la lumbre. Es cuando mejor podemos hacer trabajo. ¿Sabe por qué? Porque no depende de mi habilidad. No depende de lo que yo voy a hacer. Tengo que depender de Dios. Y cuando yo dependo de Dios, cosas buenas van a pasar. Cuando el creyente se acerca a Dios, dejar que Dios fluya por su persona, no tienes que ser pastor, no tienes que ser creyente, con el deseo de ver a la gente que te rodea, ser bendecida. Hallar solución a sus problemas. Levantar al caído. Darle palabras de ánimo. Pon una sonrisa en el rostro de alguien que está atravesando un valle tremendo. Y poder saber que lo que tú has compartido vino de parte de Dios. Fue algo que Dios mandó a tu persona y a tu vida. Porque ahora eres nueva criatura en Cristo. Estás dando todo lo que tú eras. Lo que fuiste, las cosas viejas que han cambiado, también pueden servirte de testimonio a aquel que está pasando el mismo barco. Es una persona que fue alcohólico. Alguien que tomaba mucho. Es mucho mejor para trabajar con un alcohólico que yo. Porque yo, el único mixto que conozco es Chérico. Pero eso no. Nunca, 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 nunca. Pero cuando hay individuos que han abusado drogas, que han salido, han sido los claves de estos pecados, ellos tienen una clave que yo no tengo. Ellos tienen una, una ventaja de acercarse porque ellos pueden comunicar porque se entienden. Se entienden. Yo sé que la palabra del Señor es más poderosa. Vamos a ver el domingo con mensaje. Pero yo entiendo también que muchas ocasiones quien te presenta, con quien te acercas, es mucho más efectivo. Si usted le dice a una persona, ay, llegate a ver un pastor. No, con tu pastor no quiero nada. ¿Sí me entiende? En ese momento, usted es más efectivo que yo. Entonces, ¿dónde entro yo? Yo lo instruyo a usted y usted sigue adelante y sigue corriendo la cosa porque somos un canal, somos un rompecabezas unidos trabajando para el bienestar de la raza humana porque Dios en su infinita misericordia nos sacó de la inmundicia, nos sacó de todo su nagozo y puso los pies sobre la roca y en esa roca, mi hermano, hay tempestades, hay contratiegos. Vienen los vientos, pero amasí ese barco, amasí ese barco porque ese barco no se hunde porque Dios está con nosotros. Hay una certeza que cuando yo principio a dar es cuando soy más como Cristo, es cuando más revelo yo el carácter de Cristo, el poder hacer por gente, el poder amar a gente y sobre todo lo más importante que va a aprender usted de ser serviciales, saber cómo perdonar, poder poner cosas de lo que ha pasado en su vida a un lado con darle que Cristo gane la causa. Muchos pensarían el poder hacer cosas a un lado es ser débil, no, es ser fuerte, el poder perdonar tiene que ser rodeado de amor porque en nuestra carne no nace el perdón, no está en nosotros, no es la pura verdad, no está en nosotros, el perdón tiene que nacer con amor, por eso la lección que les he dicho más grande de la cruz del Calvario fue amor primero, que Cristo irá a subir la cruz del Calvario con nosotros y ese amor nos llevó al perdón porque Él nos amó, Él nos perdonó, entonces la lección básica del creyente es perdonar, perdonar, el enemigo se da carcajada ririéndose cuando en la iglesia no podemos perdonarnos nosotros a nosotros, cuando somos hermanos en Cristo pero no, justo cuando revueltos, ¿me entiende? Es el arma más potente que el enemigo tiene, dice toda la gente, el enemigo está trabajando como león que está yo a ver, no, está trabajando en la iglesia, está trabajando con los feligreses, está tratando de dividir porque Él sabe que el mundo no va a dañar la iglesia, la iglesia se daña sola, si no buscamos la dirección de Dios, si no entendemos cuál es nuestro propósito, si perdemos el enfoque en nuestra cristiandad, si perdemos los motivos que nos traen a este lugar y todos los que llegamos aquí les tengo buenas nuevas, todos éramos pecadores, todos llegamos igual, pasamos el mismo proceso, salimos con el mismo Cristo, limpos con la misma sangre, así que ahora sí, ya estamos iguales, somos hermanos en Cristo, y lo importante es ver por el bienestar de tu hermano, poder entender, que mi trabajo para el bienestar es apoyarlo, orar por ellos, caminar con ellos, y poder verdad, esperar que Dios se revele a ellos como se reveló a usted en su momento de necesidad, porque cuando usted dijo que aceptó Cristo como salvador, digo, hay vienen muchas bendiciones, pero también vienen responsabilidades, el motivo por el cual mucha gente en el día presente está teniendo problemas en su cristiandad, es porque no ha aprendido a servir, ¿qué quiere decir con eso pastor? el venir a la iglesia no es suficiente, envolverte con tu iglesia es necesario, porque cuando más vienes, recibes, te vas, o en la puerta, algunos son, ay pastor, qué bonito sermón pericó, pero envuélvase, usted no puede hallar cariño por la obra del Señor, a lo mejor que sea parte de ella, que a usted le cale cuando algo no va bien, que a usted le duela cuando las cosas no van muy bien, que usted puede ver que hay necesidades, que usted vea, verdad, cuando íbamos a la escuela de pastores, decía el pastor, de una iglesia pequeña, creo unos 18 mil personas, muy chiquita la iglesia, y decía la mejor manera cuando gente anda buscando algo que hacer en la obra del Señor, cómo involucrarse, le decía él, estudia tu iglesia, y mira lo que no tienes, entonces tú entra, tú entra a llenar ese vacío, eso que le dice necesita, tú entra, entonces aquel intento, porque hay un hueco ahí, que tal vez no sea porque el pastor no quiera, tal vez no hay quien quiera hacerlo, no hay quien esté dispuesto a dar su tiempo, su talento, verdad, para hacer estas cosas, pero mire, cómo puede usted hallar cariño, palabra del Señor, si no se envuelve, si no se envuelve, si no usa parte integrante, es cuando usted pasa por momentos integrantes a una congregación, y ve grandes victorias porque las hay, ¿cuántos saben que Dios todavía está obrando? Y que hay poder en Cristo Jesús, y que Dios todavía está sanando, Dios está haciendo grandes cosas, cuando uno se envuelve con su iglesia, hay un sentir de responsabilidad, incluso hasta para asistir a los servicios, ¿verdad? Yo les decía que el daño más grande que hizo la pandemia no fue a tu cuerpo, fue a tu espíritu, porque gente se impuso a no venir los dos miércoles, al cabo que vamos a ver por video al pastor, la misma clase que está en la iglesia, lo puede agarrar aquí en la casa, tengo un día largo de trabajo, pero ¿dónde está mi entrega? ¿dónde está mi amor por la causa? ¿dónde está mi responsabilidad cual creyente debería involucrarme? Porque este es el lugar que llamo mi casa espiritual, son cosas, mi hermano, que contribuyen para traer armonía, para traer verdad, unidad al cuerpo de Cristo, y tener verdad, este, convivir uno con el otro, le decía a mi esposa precisamente, le dije ok, ya muchas cosas se están mejorando, le digo ok, le digo sería bueno unas dos, unas dos veces al mes tener un palato un domingo a la noche para que uniga toda la gente a conocerse con mi hermano, no nomás sentarse aquí el domingo, sentarse y conocerse a nombre, no como, hay dos hermanos que se sientan en la segunda banca, mi hermano que trae un chongo medio despeinado en ocasiones, si me entro que estoy diciendo, porque cuando nos conocemos, principamos a trabajar unidos, cuando nos conocemos, entonces podemos orarlos unos por los otros, al iniciar mi ministerio, yo les he platicado esto, que se nos dijo, usted es el pastor de la iglesia, no se haga amigos de nadie, porque cuando usted se hace amigo, le faltan el respeto, y usted puede luchar mucho por ellos, y por una cosa que usted no haga, se le van a ir, una cosa que usted no haga, dicho en otras palabras, decía el maestro, te van a quemar, y cuando yo salí a mi primera iglesia, como la verdad, tenía todo mi cumpleaños y 21 años cuando fui a pastorear mi primera iglesia, no, cállese, brother, en aquel entonces, el este del micrófono me paraba, tan flaquito que estaba, no le llegué ni el pulpo, pero yo entré con esto, yo soy el pastor de la iglesia, ¿sabe cuánto duré? 11 meses, y se acabó, se acabó, y yo le hice la verdad, yo me fui de ese lugar a San Antonio, como Jonás corriendo, dije, señor, jamás, ya no, ya, ser pastor, voy a buscar algo más, pero ser pastor, ya no, 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 ya no, y sé lo que está haciendo el pastor Martínez, está limpiando oficinas de noche, para hacerme la vida, en San Antonio, limpiando oficinas, me dijo Dios, si tú quien eres llamado, no lo haces, ¿quién lo va a hacer? ¿quién lo va a hacer? Tú que fuiste llamado, yo te dejé, ok señor, voy a poner mi nombre, a correr, en una iglesia, porque en aquel entonces, parecía una organización, y yo mandó, a un lugar, oiga, yo hice una cosa, una de las, gentes más bonitas, hermosas, amigables de todo el mundo, se encuentran en Nuevo México, yo me mandó para Española, en Nuevo México, yo me recuerdo, cuando me llamó, el secretario de la iglesia, y me dijo, hermano Martínez, entonces, se estuvo riendo, porque no me conocía, desde que era un chiquillo, dijo, oye Raúl, dijo, si, si brother, dijo, y, ¿traes tu tren? mi tren, mi tren, igual que está mi papá ahí, él es manito de Nuevo México, él se entendió, pero muy apenas tengo carro, menos tren, quiere decir, que si tienes muebles, es, oh, sí, 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 ok, pues, te rentamos una troca, te traigas todo para acá, y te vengas, ahí yo cambié mi manera de pensar, dije, ¿cómo puedo orar, y sentir por gente que no conozco, que no conozco, prefiero cambiar mi mentalidad, y hacer cosas, y acercarme a la gente, y fueron, casi dos años, bien bendecidos, muy contentos, que hasta la fecha, ahora que principio, el inventado Facebook, alguna gente de aquella, cuando fui pastor, de ellos, John Steven, nunca estuvimos más contentos, que el tiempo que usted estuvo con nosotros, que usted fue nuestro pastor, ¿cómo lloramos cuando usted se fue? Me fui para Kansas City, Missouri, allá fui pastor en Kansas City, Missouri, Dios me trajo el paso, me rehuso a casa, donde yo sabía, que este era mi lugar, seguí con la misma mentalidad, y ya llevo cuarentena de años con ustedes, porque aprendí, que de la mejor manera, sí, en ocasiones te queman, pero mientras que Dios no te queme, no hay problema, no hay problema, hay que echarle ganas, Dios no es culpable, de decisiones que gente tome, de la vida, si yo voy a ser servicial, no puedo odiarme por la gente, tengo que elegir mi vida por Dios, Dios tiene que elegir mis pasos, en ocasiones pasarme por momentos difíciles, pero yo sé que Él está conmigo, si tengo que pasar por ahí, es porque es necesario para mi vida, si tengo que pasar, yo sé que por más onda que esté el agua, aunque no sé nadar, no me ovo, aunque esté el fuego con todas las llamas, no me quemo, porque Él va a estar conmigo, servicial que decir, dejar todo mío, con tal de ganarme a Cristo, y cuando yo estoy dispuesto a dejar todo mío, Dios está dispuesto a llenarme de bendiciones, Dios se encarga, en los momentos difíciles, Dios se encarga del ánimo que necesitamos, Dios se encarga, de limpiar nuestras lágrimas, Dios se encarga de todas estas cosas, y no en un sentir de seguridad con el creyente, por eso cuando dice Pablo, regocijados, otra vez digo regocijados, no está hablando, ja, 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 no, no está hablando eso, está hablando de una certeza, que entre más esté lloviendo, más grande es nuestro Dios, y por qué, por qué dudar, si fuimos llamados para servir, si el momento que usted enfoca en servir, en vez de ser servido, usted va a entender, lo que es la cristiandad, va a realizar, por qué Dios lo salvó, y yo sé que muchos, cuando hablo estas palabras, muchos dicen, ay, pero es que no sé hablar, no sé hacer nada, usted no más vive para Cristo, porque el mejor ejemplo de un cristiano, no es lo que dice, es lo que vive, porque la gente ve mucho más lo que vives, que lo que hablas, precisamente, y tú mismo te abres la puerta, para ser serviciada, a aquellos que te están rodeando, viviendo para Cristo, algunos de ustedes, en su trabajo, ante lo que, aguantar risas y bromas, de gente, de los cristianos, usted mantenga su mirada puesta, no venda sus convicciones, no venda su cristiandad, no rebajes tu vocabulario, o tu personalidad, para combatir con alguien, Dios te va a defender, y tarde que temprano, aquel que más se reía, se va a acercar, el bro, nos vemos, a medio día, quiero que ores, por mí, traigo un problema, una necesidad, la puerta se abrió, porque no dijiste, nada, para defenderte, y Dios te abrió el camino, para ser de bendición, no hay nada más importante, en esta vida, de ser la bendición, de alguna persona, quiero que usted, reflexione y pare, quien fue esa persona, en la vida suya, quien, rara vez, rara vez, yo sé de casos, que gente acepta a Cristo, porque nomás ellos aceptan, casi en todos los casos, alguien fue serviciado, alguien se acercó, alguien te invitó a la iglesia, tal vez no puede dar testimonio, no puede dar, no era bueno poder decir, ándele, ven conmigo a la iglesia, yo te levanto, vamos juntos, mira, acabo que si no te gusta, no tienes que volver, y usted llegó, y llegó Jesús a su vida, porque aquel amigo, le interesó, aquel amigo, le importó tu eternidad, aquel veía tu vida, y no te condenó, te ofreció la solución, y creo que la iglesia, necesita ser el día presente, dejar de condenar, y principiar extender invitación, atraer gente a la casa del Señor, que vengan a recibir, que vengan a ser bendecidos, que se den cuenta, que Dios les ama, y que hay perdón, para sus vidas también, el ser servicial, el mismo pastor decía, el arma más potente, que yo tengo en esta iglesia, es la gente misma en la iglesia, invita a alguien más, a la iglesia, y dice, y si no tienes, yo te recojo, yo voy por ti, yo voy y te recojo, y te voy a la iglesia, y cuánto, cuándo, la otra vez, que usted hizo eso, suerte a alguien, y dice, yo voy por ti, dale, te invito, ven conmigo, porque si te faltan palabras, para presentar a Cristo, aquí no falta palabra, de cómo presentarlo, pero estamos necesitando, gente servicial, gente que está dispuesto, a gastar un poquito, de gasolina, de su bolsillo, para que alguien más, conoce a Cristo, ¿qué precio tiene un alma? Piense usted, en otras personas, que usted conoce, que no conoce al Señor, ¿qué precio tienen esas almas? ¿qué precio, qué valor le pone usted, a esa alma? Y piense también, que si ellos no aceptan a Cristo, cuando se paran, en el juicio, de su eternidad, usted presente para ver, voltea y te mire, tú sabías, y no me dijiste. Nuestro trabajo es, servicial, y creo, en ser servicial, muchas veces, nos toma ventaja, gente toma ventaja de ti, porque eres servicial, juegan contigo, haz lo que quieran, pero tú, por lo menos, quedas con la conciencia limpia, que hiciste lo mejor, para ayudar a aquella persona, en nuestro deseo, de ser como Cristo, tenemos que eliminar, todo aquello, que nos molesta, aquellas cosas, que a mí no me gustan, las tengo que hacer, a un lado, con tal, de hacer el trabajo, que Dios me ha llamado a hacer, porque en esta vida, Dios nos llamó a gusto, nos llamó a arrepentimiento, y arrepentimiento, tiene que ser, verdad, por medio del Espíritu Santo, el Señor, usando a gente como usted, y como a mí, para tocar el corazón de gente, el poder simplemente, el poder simplemente, compartir palabras sencillas, necesitas tremendos sermones, simplemente, palabra ungida, de parte de Dios, y cuando pienso, en los hombres guerreros, más grandes del día presente, de nuestra era, que muchos han leído, su libro, verdad, de Nicky Cruz, Nicky Cruz, yo lo conocí muy bien, a la mano de Nicky Cruz, que él cuando estaba, iniciando su, su ministerio, se quedó en la casa de nosotros, ahí se hospedó, porque en aquel entonces, este, el visitante, el pastor visitante, no lo ponía en un hotel, se quedaba en la casa, del pastor, verdad, y en aquel caso, era el Instituto Bíblico, mi papá era el director, así es que, yo era el voluntario, que me sacaban mi cuarto, y yo iba a la sala, y el visitante, usaba mi recámara, y el hermano, se quedó como dos semanas, pero poco sabía yo, que tan grande hombre, Dios iba a levantar en él, cuantas miles de almas, iba a andar para Cristo, por su testimonio, y sabe cuál fue su testimonio, pandillero en Nueva York, de los más malos, que había pandilleros, un día Dios mandó, a David Wilkerson, un hombre anglosajón, que no tenía nada en común con ellos, nada, nada, nada en común con ellos, Dios lo mandó aquí, y el juez servicial, de pasadita, en ocasión que vio, a Nicky Cruz, solamente, y él te significa esto, él me dijo, Nicky, Cristo te ama, listo, listo para servir, una oración pequeñita, pero que transformó la vida, y un gran guerrero, que ahora gana miles de almas, para Cristo, usted y yo, nunca sabemos, quien va a cruzar nuestro camino, yo he dicho, en ocasiones, yo creo que ya no existe, esa persona, pero, que pensaría, la maestra de Billy Graham, cuando, él era niña, y sentó la clase escolónica, con ella, y verlo llegar, al nivel que llegó, a lo que logró hacer, para el Señor Jesucristo, que piensa el sentido, y dice, wow, ahí se sentó, en clase, uno tiene, cientos, valores, o ciertas cosas, que, puede disfrutar, en su vida, cualquier gente, yo, fui maestro, en el Instituto Bíblico, para algunos años, y uno de los cursos, que yo enseñaba, la homilética, el arte de predicar, lo que me dieron a mí, fueron todos los estudiantes, que llegaban, que no hablaban español, y yo daban las clases, en inglés, para que lograran, sus estudios, yo llamé, algún día, y tal vez para el aniversario, entre muchos, muchos, que fueron alumnos míos, especialmente, hay uno, que se destaca, para predicar, tremendo, para predicar, ha predicado, verdad, en concilios, en diferentes lugares, enormes, grandes, congresos, y todo, él ha sido orador principal, y cuando, vino, a una reunión, que tuvimos aquí en el paso, en Isleta, que nos, se congredaron, todos los ex alumnos de Isleta, juntaron, él vino, él fue un orador, trajo un mensaje, pero tremendo, yo estaba sentado, ahí como padre real, that's one of my boys, este fue, este es uno de mis hijos, uno de los míos, cuando, se acabó, y después de eso, nos vimos, le dio un abrazo, y me, que me sentí, como un pavo real, Dios, en verdad, te ha usado, y el cual, alumno, simplemente, como alumno, me dice, porque aprendí, de lo mejor, me enseñó, todavía hago, todo como usted, me lo enseñó, tal vez igual, el poder saber, que uno tiene una parte, que yo nunca, voy a predicar, congresos grandes, nunca me va a tocar, hacer cosas, de esa magnitud, pero Dios, me dio la oportunidad, de preparar algo, para que lo haga, y eso es lo importante, en la vida, lo importante, en la vida, no es que usted y yo, tengamos la fama, no hacemos esto, para ser reconocidos, hacemos esto, para levantar el nombre, de Cristo en habla, haciendo un lado, quien yo soy, quien ustedes, con tal, de que Cristo, salga adelante, el poder saber, que estamos levantando, el reino de Cristo, en un reino personal, el poder que la gente, puede que ver en nosotros, una sinceridad, una humildad, a base de corazón, de cambiar, verdad, este, que por el evangelio, cambiar la vida, impactado de muchos individuos, y poder saber, como dije, hace ratito, cuando yo más duelo, es cuando soy más afectivo, cuando yo paso, por más lumbre, es cuando mejor puedo, predicar y enseñar, porque, totalmente dependiendo, de Dios, al otro tiempo, no, si dependo, usted que cambie, es cuando más necesitamos, proyectar, y levantar, en nosotros, aquel fervor, aquella llama, aquel llamado, con el cual Dios, nos ha llamado, si señor, no me trajiste aquí, para tristear, no me trajiste, para fracasar, me dijiste, he venido, para que tengas vida, y la tengas en abundancia, por lo tanto, la vida abundante, viene, verdad, a representarse, a cada creyente, cuando usted y yo, somos serviciales, y estamos listos, para dar, y no, véngase para acá, y véngase para acá, y véngase para acá, oígame, ese cuento, ya está viejo, ese cuento, ya no vale, ese cuento, ese cuento, no revela, el carácter, del cristiano, legítimo, y genuino, no es lo que Dios, me pueda dar, es lo que yo, puedo invertir, a su obra, porque, él ya, me dio, todo lo que yo, necesito, así es que, al caminar por la vida, mi hermano, yo no sé dónde andes, cuál es tu necesidad, pero si eres, hijo de Dios, Dios te llamó a servir, no te llamó a lamentar, ni a tristegar, no, no te llamó a declarar derrota, porque en Cristo, somos más que vencedores, hay que levantar la mirada, al autor, y al consumador, de nuestra fe, con esto termino, en esta noche, lo que quiero compartir, porque apenas, usamos que dos textos, ya nos faltan, como 15 más, en lo que es ser servicial, yo creo que lo más importante, que yo quiero compartir con usted, es lo siguiente, que en servir al Señor, es un honor, y cuando usted lo cuente, como un honor, entonces, no va a calar, lo que usted tiene que pasar, cuando usted entienda, que todo el más, a lo largo de ti, dice que no, Dios te dice que sí, porque en su palabra dice, no hay justo, verdad, desamparado, y entienda, la palabra justo, no está hablando, de perfecto, está hablando, de aquellos que han recibido, justificados, pues por la fe, tenemos paz, para con Dios, conoces a Cristo, eres justo, no hay justo, desamparado, así es que yo, pido a Dios, por usted, pedimos, el uno, por el otro, y al atravesar, los desiertos, de la vida, al atravesar, los momentos difíciles, que entendamos, Dios está perfeccionando, su obra en nosotros, porque entre más pase, más tengo que testificar, más tengo que agradecer, y más tengo que compartir, el poder, ver la realidad, de Cristo, y poder ponerlo, a un nivel, que la gente puede entender, y lo pueda aceptar, es lo más importante, que la gente pueda recibir, a un nivel, que los cambie, que no estemos aventando, un mensaje por acá arriba, que ellos mismos, no pueden, no pueden captar, y que le decía yo el domingo, el cual, el culto español, no alcanzó a escuchar esto, porque se acabó, el video, lo que compartí, con el culto de inglés, dije, para mí ha sido, un honor, ser el pastor de ustedes, por estos 49 años, le estoy tirando a 50, y si Dios permite, en agosto, la primera semana de agosto, llegamos a los 50, que, que dicha la mía, que Dios me ha dado, rara vez un pastor, una iglesia, tiene un pastor, por 50 años, y si Dios se tarda en venir, y me da la salud, Dios me ha dado, el deseo de mi corazón, pero lo más importante, que quiero dejar con ustedes, que el día que yo ya no esté, dejar en ustedes, una cosa que el pastor, siempre decía, lo que quiero darte, te ofrezco a Cristo, Él es la respuesta, a todas sus necesidades, es que mi hermano, mi amigo, que estás viendo, no hay mejor amigo, no hay mejor, mayor solución, a tu problema, que el gran Dios soy, aquel que día la creación, se paró, y de nada, lo hizo todo, es el mismo Dios, de tu vida, y Él te está llamando, a hacer servicio, tal vez esto te ayude, a eliminar tu duda, te va a ayudar, a enfocar tu mirada de nuevo, y decir Señor, que puedo hacer yo, en qué forma puedo ayudar, a mi pastor, a mi iglesia, que puedo hacer, para ser de bendición, tú has sido grande, para mí, y si Dios, ha sido grande, para usted, entonces usted regrese, a que la gratitud, con hechos, con tomar tiempo, de tocar la vida, de aquel que te rodea, y en tocar vidas, te anticipo, te digo, quiero pintarte, un retrato, verídico, cuando tú, principias a tocar vidas, va a haber momentos, de rechazo, pero no sientas, que porque fuiste tú, rechazaron, a quien tú representas, y al fin del cuento, Él va a tener, la última palabra, por eso es importante, que en vez de buscar, a todos lados, que está pasando, mira aquí, y cuando yo puedo, solucionar esto, y dirigir, mis esfuerzos, mis fuerzas, mi visión, mi querer, hacia Cristo, entonces puedo ser, la mano extendida, de Dios, hoy yo espero, que en esta noche, yo voy a poder ser, una mano extendida, de Dios para usted, el poder iniciar, este estudio, sobre llamados, a servir, quien fue llamados, a servir, todos, sin excepción, todos, fueron llamados, a servir, lo que te necesitan, entender es, cómo trabajar esto, qué es la manera, como yo me muevo, qué es lo que Dios, quiere en persona, y cuando terminemos, este estudio, usted va a saber, porque más claro, no canta el gallo, es que agárrese bien, porque Dios, tiene algo especial, para tu vida, cuándo es la última vez, que hiciste algo, para él, que has orado, por alguien, que en la noche, pediste por ellos, en tus oraciones, sabiendo que tu hermano, o tu hermana, está pasando, por problemas, no los dejes solos, ora por ellos, ora por ellos, ¿sabe por qué? Cuando alguien, está orando por ti, tú sientes, tú sientes el apoyo, tú sabes, que en ese momento, no estás solo, hay alguien más, guerreando, por tu victoria, alguien más, que te ama, y que te importa, bastante, por quien tú eres, por ese motivo, agárrate bien, es tiempo, de dar, en vez de estar, pidiendo para mí, es tiempo, de compartir, y entre más, yo doy, más me da Dios, a mí también, Dios santo, te doy gracias, en esta noche, por tu cuidado, por tu fidelidad, por tu palabra, porque tu palabra, no vuelve vacía, estoy señor, plantando una semilla, a un tremendo, avivamiento, estoy preparando, un ejército, y todo principio, con cada cual, hallar su lugar, en este ejército, para lograr, un tremendo, avivamiento, es tu palabra, que trae, avivamiento, ver la obediencia, del pueblo, y cada quien, hallando su lugar, señor, que nos ayuda, a lograr, los propósitos, de la vida, si señor, estamos pasando, algunos, por problemas grandes, pero con el fin, de usar aquello, para bendecir, la vida, al que alguien más, en un futuro próximo, ayúdenos a vencer, a no perder, la fe en ti, tener la mirada, puesta bien en ti, el autor, y el consumidor, nuestra fe, señor, y esta hora, todo en gracia, señor, porque en medio, de las tempestades, más grandes, tú te paraíces, al viento, a la tempestad, calma, ya que Dios se calma, porque hay poder, en nombre de Cristo Jesús, tu palabra, se ha dado, el reto se ha puesto, ahora queda cada persona, tomar lo que es de ellos, y principiar, a preparar sus vidas, para poder servirte a ti, y servir a aquellos que, son parte de tu familia, y a aquellos que no te conocen, ven a tu conocimiento, gracias a Dios, te doy por esta noche, gracias a Dios, por la oportunidad que me has dado, gracias por tus bendiciones, continúa con tu mano divina, sobre aquellos, señor, que están en necesidad, y al saber, que no es justo, desamparado, que tú estás con ellos, en el nombre, poderoso, de Cristo Jesús, lo declaramos hecho, gracias señor, tengo que decir, quiero simplemente, compartir, un par de anuncios, y ya hablando, de involucrarse, con tu iglesia, entonces, la iglesia, entonces también, tiene que tener, ciertas cosas pasando, para que se puedan volver, verdad, así que desde ahorita, lo estoy anticipando, que el día 22 de octubre, a las 6.45 de la tarde, va a haber un coca, para todos los jóvenes, traiga a sus hijos, y que se traigan amigos, de las escuelas, que traiga a todo el mundo, queremos congrear, a la juventud, a las 6.45, esta noche, para un coca, ahora que cuenta, aquí de la iglesia, lo vamos a tener, en parte, estamos invitando, también, a los otros dos grupos, que ministraron, con nosotros, en este alabanso, bajo las estrellas, estamos esperando, que ellos, vengan a unirse, con nosotros, a todos los jóvenes, en nuestra iglesia, a los amigos de ellos, y a los hijos de suyo también, anda buscando una iglesia, donde, sus hijos, pueden recibir, a nivel de jóvenes, véngase, el domingo de la mañana, después de la alabanza, en ambos cultos, español e inglés, los jóvenes, salen en su propio servicio, ministrar ellos, la palabra del Señor, al nivel de ellos, el último domingo del mes, nos sentamos, como una familia, a recibir palabra del Señor, es que, el día 22, no tienen que traer nada, nomás traer a su apetito, y a sus hijos, es que vamos a disfrutar, un tiempo, verdad, cristiano, para toda la, toda la juventud, también quiero anunciar, a todo el mundo, que el día 31, el último domingo de este mago, tiene un festival, para los niños, el festival, para los niños, va a ser, después del servicio, de español, no, sea la casa, ni una, no, de una vez, porque esto, que se van, y ahorita vuelvo, no vuelvo, y se está preparando, para un festival, para los niños, ese día, el cual usted puede, venir, está invitando, lo que necesito, a los de la iglesia, o en cualquier, en su corazón, sientan hacerlo, estamos pidiendo, verdad, una ofrenda, de dulces, que para, para dar, a niños, o también, ustedes quieren, preparar una ofrenda, para ayudarlos, la ofrenda, la vamos a, recibir el día 24, va a ser la ofrenda, especial, para, para este evento, para que tenga, unos tantos días, para, poner un poquito, en reserva, un poquito, verdad, si usted quiere, compartir, ayudar, verdad, al departamento, de niños, con esa función, que va a tener, precisamente, usted que es de casa, anótelo, en su, en su calendario, verdad, lo que está, por venir, en el mes de octubre, a fines de este mes, mis hermanos, brother Molina, brother Larry, brother Saavedra, a ver si, hacen la puerta, más grande, por favor, ok, caso más grande, porque aquí, en una semana, van a dar como el pavo real, aquí van a dar en la mano, ven a visitarlos, decía, algunos individuos, nombre de la hermana, Cuquita, va a ver el rato, mira, que nos va a morir, tenemos un, un perrito, de la familia, de un chihuahua, que el chihuahua, tiene 20 años, con nosotros, y le digo a mi mamá, cuando hablo con ella, mam, la perrita está viva, están en competencia, a ver quién, a ver quién vive más, verdad, están ellos, en esa competencia, a ustedes, que están viendo, que son, del paso, y fuera del paso, quiero con anticipación, con bastante tiempo, decirles, que los días, 5, 6 y 7 de agosto, del año que viene, vamos a tener tremenda celebración, el día 5 de agosto, es un viernes, vamos a tener, verdad, el concierto de alabanza, de adoración, bajo las estrellas, el día 6, que es un sábado, estamos programando, tal vez, una cena concierto, y el día 7, que es domingo, vamos a celebrar, 50 años del Templo de la Hermosa, estamos invitando, a los que están en Dado, San Antonio, que ya, pues ya viven allá, a ver si hace un tiempo, y se viene el paso, a celebrar con nosotros, nos da gracias a Dios, donde usted, principioso, cristiandad, se lo dio para San Antonio, para Houston, diferentes lugares, tenemos gente, por todos lados, que aquí, nacen en el Evangelio, vengan a celebrar con nosotros, una cosa es segura, el nombre no ha cambiado, Cristo no ha cambiado, y ni el pastor no ha cambiado, esas tres cosas, las tienen seguritas, les digo esgurita, para que si, tienen planes de hacerlo, separe, separe, esos tres días, y venga, a celebrar, la victoria, que Dios nos está dando, es que, Dios nos bendiga, toda la semana, pero muy bendecida, el domingo de la mañana, a las nueve y media, en inglés, a las once en español, que Dios les acompañe, si alguna cosa necesitan, con toda la confianza, ya saben, creo que la página, tiene números telefónicos, de las cuales se pueden comunicar, los que están ayudando, apoyando, económicamente, como se los agradezco, Dios me los bendiga, abundantemente, sea, un resto de semana, muy bendecida, bendecida a su seguidor, Raúl Martínez, Dios les bendiga.